Continuamos una emocionante y accidentada jornada se vivió ayer en La Guasima. Una muy buena asistencia registró ayer el autódromo La Guasima en el tercer motor show de la temporada. En la monomarca Copa F0, el ganador fue el piloto Andrés Bruna, actual campeón de esta categoría, y en donde cada metro en la pista se perdió intensamente. En la categoría de Superbikes nuevamente fue el piloto Iván Sala el gran dominador, pues logró el triunfo en las dos categorías de 600 y 1000 centímetros cúbicos. También en la categoría Superturismo y Turismo Nacional, el formato de parrilla invertida calentó las acciones dentro del circuito. Aquí los ganadores fueron los hermanos Valverde, quienes pasaron primero por línea de meta en cinco de las seis carreras que se disputaron. Fue una carrera perfecta para nosotros, logramos la pole, hicimos la vuelta rápida, las vueltas lideradas y cinco hits en primeros lugares, que son los que contaban realmente increíble, muchísimos puntos para el campeonato. Dentro de los accidentes más dramáticos de la jornada Astur, protagonizado por el piloto Philippe Garnier, cuando su auto explotó en llamas en la recta principal del autódromo. Dichosamente el fuego fue extinguido a tiempo, y el piloto salió ileso del accidente. Los jueces llegan, bandera roja en estos momentos.